Hay muchos generales enojados, muchos. Pero mira, lo que dice Roberto es absolutamente cierto, porque efectivamente está dañando su honor, está dañando su dignidad, está dañando la imagen de las Fuerzas Armadas. Les tienen amarradas las manos. Las Fuerzas Armadas no pueden combatir. La formación castellense es para combatir y derrotar al enemigo. Esa es la formación castellense. Y aquí les tienen amarradas las manos. Y los tienen de plomeros. No los dejan actuar. ¿Cuál es el riesgo de esto? La pérdida de respeto por nuestras Fuerzas Armadas. Cuando los narcotraficantes los someten, los humillan, les quitan su armamento y ellos no pueden defenderse, no pueden atacar. Entonces la impresión que da es de que tenemos un ejército débil. Retienen a militares en Sierra de Guerrero. Retienen madres, secuestran. Cuando tú privas a alguien de la libertad, sin su consentimiento, perdóname, es un secuestro. Retienen a militares ahí, todos jodidos, detrás de uno. Y el pueblo, ¿y sabes qué está pidiendo la gente? Exigen instalación de bases para reforzar seguridad. Te lo dicen y te lo declaran muchos de los presidentes municipales. Sí, la Guardia Nacional está aquí, sí está aquí el ejército, pero la orden es no actuar. Punto. Hablando de la Sedena, el tema de la militarización, es muy delicado también porque los grandes negocios que está haciendo el ejército están dañando el espíritu de los soldados. La formación castrinse tiene valores, tiene muchas cosas buenas. Y que se están viendo dañadas esos valores, esa ética, por lo que el presidente está obligando a hacer. Hay muchos generales enojados, muchos. Pero mira, lo que dice Roberto es absolutamente cierto, porque efectivamente está dañando su honor, está dañando su dignidad, está dañando la imagen de las Fuerzas Armadas, que además con mucha intencionalidad los ha convertido en empresarios de obras públicas, los ha distraído de sus facultades y de sus obligaciones fundamentales, como es la seguridad del país. ¿Y por qué? Bueno, simplemente los trae distraídos para precisamente dejar espacios a que el crimen organizado opere como se le dé la gana. Entonces, bueno, hay toda una intención, pero al final del día, quien va a terminar pagando en imagen, en credibilidad, en honor, en dignidad, esto va a ser precisamente las Fuerzas Armadas. Y además lo decíamos hace, en algunos programas, de acuerdo al latino barómetro, la credibilidad de las Fuerzas Armadas a nivel de América Latina, pero especialmente México, ha decrecido de manera muy importante. Sí, con ese general secretario. Pero fíjate, pero en contraparte hay una cosa muy curiosa, en contraparte, el mismo latino barómetro te lo dice, en contraparte a los mexicanos les gustaría un gobierno autoritario y les gustaría un gobierno militar, porque consideran que son, de alguna manera, los únicos que podrían, de alguna manera, dar respuesta y dar solución a las cosas. ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Sabes qué pasó ayer en Senado? Y Dalia los contó. Treinta y dos gentes, ayer con Enrique Lamadrid, treinta y dos gentes de la familia típica, sin ponerse de acuerdo, empezaron a decirle a López Obrador narcopresidente. Sí, claro. Bueno, ha sido el trending topic. El trending topic de toda la semana pasada. Ah, no sabía. Sí, narcopresidente. Claro, claro. Narcopresidente. Ah, con razón. Ya lo entendí. Ya lo entendí. De extraer ese tema de narcopresidente, poniendo el hashtag, todos con AMLO. Sí, sí, sí. Y no prendió. Se mantuvo como trending topic. Así es. Lo que dice Beatriz, yo tengo ahí un punto. A ver. Todo lo que dice Beatriz es lo fuerte que está viendo las Fuerzas Armadas. Pero además lo agregaría, les tienen amarradas las manos. Sí, claro. Las Fuerzas Armadas no pueden combatir. Así es. La formación castellense es para combatir y derrotar al enemigo. Esa es la formación castellense. Sí, sí, sí. Y aquí les tienen amarradas las manos. Y los tienen de plomeros. No los dejan actuar. No. ¿Cuál es el riesgo de esto? La pérdida de respeto por nuestras Fuerzas Armadas. Cuando los narcotraficantes los someten, los humillan, les quitan su armamento y ellos no pueden defenderse, no pueden atacar. Entonces, la impresión que da es de que tenemos un ejército débil. No, y con las manos atadas. Miren esta nota que salió el domingo en Reforma. La comenté. Porque todavía usan un lenguaje. Retienen a militares en Sierra de Guerrero. Retienen. Madres. Secuestran. Cuando tú privas a alguien de la libertad, sin su consentimiento, perdóname, es un secuestro. Retienen. Mira a los militares ahí. Todos jodidos detrás de uno. Y el pueblo. ¿Y sabes qué está pidiendo la gente? Exigen instalación de bases para reforzar seguridad. Acusan habitantes de Eliodoro Castillo. Temor por operación de grupos criminales. Guerrero ya es tierra de nadie. Al igual que Tamaulipas. Entonces, ¿y qué hacen los militares? Zacatecas. Y que Zacatecas. Otros lugares también. Pero ellos no pueden actuar los militares porque tienen instrucción de los abiertos. No balazos. Es instrucción. Te lo dicen y te lo declaran muchos de los presidentes municipales. Sí, la Guardia Nacional está aquí. Sí, está aquí el ejército. Pero la orden es no actuar. Punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver. A ver, ¿quieres que volvamos a la nota de Tim Golden? Sí. Bueno, ¿volvemos al narcopresidente? Ahí está la razón. Ahí está la razón. Es decir, la connivencia, los vínculos tan claros, la política de abrazos no balazos no es más que un pasaporte a la impunidad de los criminales. Por supuesto. Hagan lo que quieran. De acuerdo. Pero por lo que viene. Es decir, por lo que ha ocurrido y por lo que viene, que es muy importante decirlo. Claro, lo que ocurrió en el 21, donde, a ver, tres partidos políticos, recordemos, lo hemos dicho, tres partidos políticos, PAN, PRI, PRD, llevaron ante la Organización de Estados Americanos una denuncia de cómo había operado el crimen organizado para darle a Morena la gran parte de las gubernaturas en ese momento, para ganar la elección. Sí. Clarísima la penetración, clarísima la participación del crimen organizado en las elecciones. Ahora, si es cierto lo que dice Tim Golden, de que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador en el 2006, la pregunta es, ¿y por qué no la del 2012? ¿Y por qué no la del 2018? ¿Y por qué no la del 2028? ¿Y por qué no la del 2024? Es decir, ¿por qué tendría que haber excepción? Cuando lo que estamos viendo es que el crecimiento del poder del crimen organizado a lo largo y ancho del país, en estos cinco años, y la impunidad y este no actuar de las Fuerzas Armadas, a lo único que apunta, señoras y señores, es que el crimen organizado, junto con Morena, tratará de ganar la elección en el 24 e impondrá, entonces, a una candidata que no responderá a los intereses de los mexicanos, sino de un grupo oscuro que se llama Cárteles. Y eso sí, y del crimen organizado sí pretende echar mano este presidente para la jornada electoral del 2 de junio. Es decir, ¿cuáles pueden ser los grandes inhibidores de participación ciudadana? Encuestas pagadas a modo que digan, no hay nada que hacer, señores, esto ya es una paliza. Con palomita, ¿por qué va a ser? Segundo, violencia. Y violencia en las calles. Sí, no salgo. Violencia en las sierras. No salgo. No, en las carreteras. Sí. Y en la circulación. Por eso no salgo. No salgo. Violencia directa, ataques directos a representantes de casillas, representantes de partidos políticos. Violencia directa contra candidatos a ayuntamientos, a diputados, a senadores. Ve el paro de transportistas. Ah, bueno. Es decir, los transportistas dicen, señores, háganle como quieran, pero nosotros ya no podemos transitar por las carreteras de este país. ¿Y qué pasó? Somos víctimas del extorsión. ¿Hubo el paro y qué pasó? No pasa nada. Estamos charlando, estamos platicando. Mira, además, tú lo sabes muy bien, Roberto, cuántos de los camiones que vemos, hay una figura, me acuerdo cuando ya era ese que era bueno, estaba yo en la Secretaría de Comunicaciones y luego en el Senado, el hombre camión, el hombre camión es un cabrón que tiene un camión. No es parte de una gran industria, de una gran empresa, que tenga toda la seguridad social del mundo. No, es un negocio. Es su camioncito. Es lo que él maneja. Transporta lo que puede. Es su patrimonio. Es su patrimonio. Ah, eso se los están chingando todo el tiempo. Y además en autopistas otroras seguras, ahora la México-Querétaro, México-Puebla, Puebla-Córdoba. Oye, ¿qué pasa, mano? Entonces, claro que están desesperados. ¿Y sabes quién brilla por su ausencia? La Guardia Nacional. ¿Y sabes cuál es una de las iniciativas de ayer del presidente? Insiste en pasar la Guardia Nacional, no obstante lo que dice el artículo 21 constitucional a la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante que ya le dio palo a la Corte. Dice, voy de nuevo. Claro. Y ese tema ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado. Primero, tiene que ser un civil. Sí. ¿No? La Serena no puede hacer las funciones de policía. Claro que no. Porque no está formada para eso. Es la... Pero es que lo dice otra vez, ya lo dice la Constitución. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar tareas que no tengan estricta conexión con la disciplina militar. Un dato es que precisamente todo esto es lo que quiere el presidente. Hablemos de todo menos. De la inseguridad. Exacto. Menos de la corrupción. Exacto. Ahí les van mis iniciativas. Ocúpense en el debate. Entretenganse. Los centros de inteligencia andaran dándole vuelta a los temas. Pero el propósito de López Obrador es que lo dejen en paz. Con la corrupción y con la inseguridad. Y la falta de medicamentos, la falta de atención médica, lo que le duele al pueblo. Así es. ¿No quiere que hablemos de eso? No quiere. ¿Quiere que estemos distraídos con estas otras cosas? Por cierto, ayer también se... Oye, acaban de matar 12 candidatos. Lleva 12. Lleva 12. Y no han iniciado formalmente las campañas. Sí. Bueno, más de 20 mil cargos se van a elegir. Es cierto. Entonces el presidente está distrayéndonos en lo que él quiere que la gente se ocupe. Para que no se vea en contraste lo que realmente le está pasando a la población. Lo que le duele a la gente. Lo que venía en tu promo con medicamentos. Lo mismo va a ser en seguridad. Lo mismo va a ser en la corrupción. Este gobierno es sumamente corrupto. Brutalmente corrupto. Como ningún otro. Y además son unos siglos... Oye. Oye, esa fue su bandera. Esa fue su bandera. Ahora, fíjate. Entonces, ¿cuál va a ser? Propone que la extorsión, así es, la extorsión, sea un delito grave. Que amerite presión preventiva oficiosa. Señor presidente. A ver, en primer lugar. Si algo ocurre todos los días. Gracias. 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 Gracias.